Nos vamos al estadio Los Defensores del Chaco en Asunción. Paraguay recibía a Uruguay. Este era el partido que cerraba la jornada. Uruguay con el empate seguía en zona de clasificación directa. Paraguay necesitaba ganar. Pase de Valverde, Edinson Cavani. El remate se va afuera. Un buen movimiento de Valverde para Cavani. El remate se va ancho. A chiquiarse. Corner para Paraguay desde la izquierda. Richard Ortiz, el que tapa es Muslera. Después Ortiz la tira afuera. Buena reacción de Muslera. Otra vez Romero en el centro. Barrios. Y alcanza a desviar la Muslera. En el minuto... 20. Otra chance para Paraguay. Romero. Lucas Barrios. Y Muslera. La toca, eh. La manda a la pelota del coche. Va a llegar el gol de Uruguay. El primero, el que va a rematar, es Valverde. Se desvía en Richard Ortiz. Descoloca a Anthony Silva. Y el partido 1-0. El exjugador de Peñarola, actualmente en el Deportivo La Corunia, abría el marcador para la Celeste. Un jugador al que Tabárez, después en conferencia de prensa, dijo, lo conozco desde los 13 años. Y le dije que tiene selección por al rato. En el minuto 35, el pase de Carlos Sánchez. Luis Suárez. En el camino, Anthony Silva. Suárez. Acá está en el travesaño. Le pega a Gustavo Gómez. Y termina siendo el segundo gol de Uruguay. Ahí está el movimiento de Suárez, muy bueno. El infortunio para Gómez. Porque está en el Milan. Y el segundo gol. Una chance para Paraguay. Cecilio Domínguez. Salcedo. Santiago Salcedo. La pelota que da en el poste. Ahí está Arce. En el minuto 42, Oscar Romero. En el que tapa es Muslera. Por primera vez en la historia, Uruguay gana en suelo paraguayo por eliminatorias. Este termina siendo el gol del descuento. El gol de Ángel Romero. Si Uruguay le gana a Venezuela o a Bolivia en los próximos dos partidos, habrá obtenido el boleto a la Copa del Mundo de Rusia.